Gracias y paz, hermanos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí os traigo un nuevo videoblog, un nuevo video bíblico. Y en este video de hoy quiero hablaros de algo súper importante, que es el libro del Antiguo Testamento de Josué, capítulo 1. Son tres versículos, del 7 al 9. Y dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vale, paramos ahí. Dice el Señor que te esfuerces y seas muy valiente. Eso se lo dice a Josué, pero también nos lo dice a nosotros, a los verdaderos cristianos. ¿Y qué significa esfuérzate y sé muy valiente? Por supuesto, esforzarse en aprender la verdadera doctrina, esforzarse en obedecer al Señor Jesucristo, esforzarse en ser buenos, esforzarse en amar a Dios Padre y ser muy valiente en hacer estas cosas que yo os he dicho. Es decir, los cobardes, hay un versículo del libro del Apocalipsis que dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los cobardes Dios no los quiere, no les gusta. A Dios no le gusta eso. Entonces, lo que a Dios le gusta es la gente que es muy, muy, muy valiente. Entonces, hay que ser, hermanos, súper valiente en predicar, súper valiente en amar, súper valiente en proteger, súper valiente en cuidar, súper valiente en tomar decisiones que, aunque uno se quede solo, no está solo, sino que Dios está con él. Así que, hermanos, eso es muy importante del versículo 7. Dice que esforzarse y ser valiente es para algo también en concreto, que es hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, obedecer la ley de Dios, obedecer y ser valiente en cumplir los dos principales mandamientos, que es el de amar a Dios Padre con todas tus fuerzas y tu corazón y tu mente, y obedecerás al Señor Jesucristo amándote a ti mismo y amando al prójimo. Esos dos mandamientos. Entonces, aquí el Señor Dios Padre le está hablando a Josué y le está dando, pues, todas estas indicaciones tan, 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 tan importantes. Y dices, si tú haces esto, dices, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, esto es una ley de Dios que si tú quieres prosperar, prosperar, por supuesto, sin cometer el pecado de idolatría, porque la idolatría es avaricia. Si tú pones por primero al dinero en vez de a Dios, entonces Dios no te va a prosperar. Pero, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, si tú buscas primero, como dice aquí en Josué, ser fuerte y valiente para cumplir la ley de Dios, Dios te promete que te va a prosperar, te va a cuidar, te va a ir bien, ¿sabes? Entonces, esto es muy diferente al Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad o ese falso Evangelio que predica muchas iglesias, sobre todo, la Iglesia Pentecostal Unida, pues ese Evangelio de la Iglesia Pentecostal Unida es un Evangelio falso y con ese Evangelio, hermanos, es muy importante alejarse de él que aquí hace un viento terrible. Nos venía diciendo ese Evangelio es un Evangelio muy peligroso, un Evangelio falso, un Evangelio que no debemos de perseguir, porque la gente sigue ese Evangelio de la prosperidad no por amor a Dios, sino por amor a su beneficio. Esto es muy diferente lo que está enseñando aquí Dios a Josué. Es decir, que primero viene el amor a Dios, luego viene el esforzarse, el ser valiente y luego ya automáticamente Dios te va a cuidar y te va a prosperar. Pero eso es lo último, eso es lo último que uno quiere. Lo que uno quiere primero es agradar a Dios. Luego dice el versículo 8 No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nuevo vemos una ley de que todo nos irá bien, pero ¿por qué nos irá bien si meditas y guardas y escudriñas las Escrituras? Y mi pregunta es ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia al día? ¿Cuánto a veces la lees en hebreo? Comprobándola en hebreo, comprobándola en griego. ¿Cuántas veces estás haciendo eso, hermano? Si la respuesta es una vez a la semana, si la respuesta es una vez al mes, si la respuesta es nunca, pues entonces ¿cómo esperas que Dios te ayude? Aquí está la clave. Dices, si haces conforme a todo lo que estás escrito y meditas en mi ley y la guardas y la obedeces, pues entonces vas a prosperar. Yo te voy a ayudar, dice Dios. Yo te voy a prosperar y todo te va a salir bien. Pero si tú estás pasando olímpicamente de Dios, tú pasas olímpicamente de leer la Biblia, de subrayarla, de estudiar la doctrina, mi página web se enseña la doctrina. La página web del hermano Tito, las21tesisdetito.com se enseña la doctrina. Entonces, si tú pasas de estudiar la Biblia por doctrina y tú no subrayas, tú no tomas notas, tú no miras cada versículo en griego y en hebreo, tú realmente estás usando a Dios como un muñeco de lámpara mágica, un muñeco de, como decirte, de la película de Aladín, un genio de la lámpara mágica. Pero eso no funciona así, ¿sabes? Así que yo quiero decirte que lo que funciona para que te vaya bien es simplemente que seas fuerte, que seas valiente, que prediques y también pues que obedezcas la ley y que escudriñes continuamente las escrituras que estés meditando día a día como dice aquí en el versículo 8 del libro de Josué y luego también vemos ya el versículo 9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, hermanos, este versículo se usa mucho pero se usa mucho de gente que no está cumpliendo con su ejemplo no está escudriñando las escrituras día a día ni las está estudiando esta gente que no es valiente gente que no está amando a Dios Padre entonces, ¿cómo esperas si tú no estás amando a Dios Padre? No estás obedeciendo al Señor Jesucristo no estás escudriñando todos los días que Dios esté contigo donde quiera que vayas aquí Dios le está hablando a José porque Josué iba a ser valiente iba a esforzarse por Dios iba a meditar en la ley de Dios y guardarla todos los días de su vida y luego después de esto Dios dice que iba a estar con él entonces, si tú quieres que Dios esté contigo esa es una clave esto es clave que hagas todo lo que yo te he dicho en este vídeo y entonces si tú haces todo lo que yo te he dicho en este vídeo y te esfuerzas y seas muy valiente por Dios y no temas ni desmayes entonces de todas las pruebas que Dios te mande sino que seas valiente fuerte y las superes todas con ayuda de Dios por supuesto y no te quejes y que pongas el trabajo día a día entonces Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas así que ya sabes hermano si tú quieres que Jehová tu Dios esté contigo donde quiera que vayas entonces lo que tienes que hacer es lo que te he dicho uno esforzarse esforzarse por Dios y por cumplir la ley de Dios y por obedecer al Señor Jesucristo dos ser muy valiente en hacerlo y no ser un cobarde aunque te quedes solo en este mundo aunque te quedes solo aunque ya no te aceptes de ninguna iglesia por seguir la verdadera doctrina haz ser valiente tres medita en la palabra de Dios cada día subraya toma notas mira en hebreo y mira en griego y entonces te va Dios yo te lo digo porque está aquí escrito Dios él va a ayudar Dios va a estar contigo y estará donde quiera que vayas y no olvides esfuérzate sé muy valiente no desmayes ¿vale? hasta aquí este vídeo queridos hermanos espero que haya servido de edificación nos vemos ya en el siguiente video blog que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con todos vosotros amén